Bienvenidos a More Than Words, academia dedicada única y exclusivamente al aprendizaje de inglés. Nuestros cursos se imparten a partir de los cuatro años en grupos reducidos, de acuerdo con la edad, objetivo y nivel. El profesorado cuenta con titulación universitaria y muchos años de experiencia. Ofrecemos un ambiente agradable y familiar para que nuestros alumnos se encuentren en las condiciones ideales para el aprendizaje. Nuestro objetivo es potenciar el aprendizaje del idioma en todos sus campos mediante métodos adaptados al tipo de necesidades que presente cada alumno. Preparamos todo tipo de exámenes oficiales con un 100% de aprobados a día de hoy y también contamos con clases de apoyo escolar y clases de conversación para todas las edades. Ven a conocernos en nuestras nuevas y modernas instalaciones de Santa Cruz.